¡Gracias! 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 ¿Por qué han de llamar locura La fatiguita de mi canto de Dios, la verdad es lo que canto que la fatiguita de mi es lo que canto que la fatiguita de mi canto de Dios, la verdad es lo que canto que la fatiguita de mi canto de Dios. Si es compático con mi hermano, la rígida de mi serdó y el atorado. La fatiguita de mi canto de Dios, la verdad es lo que canto de Dios. La fatiguita de mi canto de Dios, la verdad es lo que canto de Dios. Grande castigo le daba, que doble castigo le daba. Por Carpan le llamo para hallar mi vino y no llamaba. Porque Carpan le llamo para hallar mi vino y no llamaba. Carpan le llamo para hallar mi canto de Dios, la verdad es lo que canto de Dios, la verdad es lo que canto de Dios. Carpan le llamo para hallar mi canto de Dios, la verdad es lo que canto de Dios, la verdad es lo que canto de Dios. Carpan le llamo para hallar mi canto de Dios. Carpan le llamo para hallar mi canto de Dios, la verdad es lo que canto de Dios. Gracias.